Lo bueno es que te vas a ir a playita y te vas a ir a desestresar por allá. Sí, la verdad es que... No, la verdad es que son tremendos. Ustedes solo están pensando en sexo. Yo estoy pensando en... El cuerpo lo necesita. No, claro, el cuerpo necesita también cariño, que te consientas. Seguramente me voy a dar muchos masajitos relajantes. No sé, me encanta leer, meditar. Entonces voy a lugares que son como también muy acercados y muy allegados a lo que es esta filosofía de vida que tengo. Así es de que, bueno, sí, sí, ya hace falta. En todo el año solamente acabo de salir hace poco a Puerto Escondido, a un lugar hermoso. Y estos ya serían mis otros dos viajes, a Los Cabos y a Tulum. Pero bien, espero que no me encuentre ningún paparazzi por ahí. Ay, no, porque si no te voy a pasar lo de la Livia Brito, capaz de que te agarran allá. No, no creo. Yo voy a un lugar muy privado. Oye, ¿y te pondrías la vacuna? No, definitivamente no. Yo creo que ahorita hay que estar esperando a que se sigan haciendo toda esta serie de pruebas. Obviamente seguro va a llegar un momento en el que sea algo oficial, algo obligatorio. Pues obviamente ahí ya podría considerarlo. Pero por lo pronto ahorita no. Se me hace muy prematuro y me he cuidado muchísimo todo el año. Afortunadamente he estado muy bien de salud. También mi familia, mi hijo. Y bueno, pues creo que mientras sigamos tomando las medidas, esto no se va a expandir tanto. Y también por otro lado, pues también esperar el momento que sea necesario para la vacuna. Oye, mi querida Leida, hace poco en mi órgano decía efectivamente que ella se hizo el recubrecimiento, o sea, la vaginoplastía. ¿Tú te harías algo así? No, mi vida, sí. Ya les había dicho que yo sigo apretadita, ¿eh? Yo no tengo ningún problema de nada de ese tipo, al contrario. Yo creo que este, pues es que mira, mi parto fue por cesárea, entonces realmente no, y solo tengo un hijo, entonces no, no tengo problemas de eso, no, no, no es necesario. Y como dice Maribel, guardia, ¿rapadita, rapadita o...? ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! No, 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 esa es una intimidad ya, eso no creo que lo haya dicho ella. No, sí, claro. Eso es una declaración de Maribel. Bueno, yo como piel de bebé, toda así, como recién nacida. Les mando besos, los quiero mucho. Gracias, Leida. Bye.